Yopal Empresarial, ciudad-región con río, joven, justa y todos trabajando. Nos encontramos en el barrio Belo Horizonte, atendiendo el llamado de la comunidad. El día de hoy estamos haciendo vacunación infantil, mirando los esquemas de vacunación, los reforzamientos en aquellos menores de 6 años, aquellas mamitas que se encuentran en estado de embarazo y aquellos mayores de 50 años. Lo mencionaba inicialmente, este es un llamado a toda esta población pobre y vulnerable, aquella en la cual ha faltado como equidad e injusticia social, personas que se encuentran vulneradas, atendiendo esta población y ofreciéndoles todos estos servicios que son la colocación de estos biológicos para los niños y esta población tan susceptible. Estas jornadas de vacunación infantil se seguirán realizando continuamente todos los fines de semana en distintos puntos en donde no alcanza a llegar la salud en el municipio. Siempre estamos como muy prestos a la llamada de este grupo de personas y de población. Esto es lo que ha querido nuestro señor alcalde John Jairo Torres Torres y es que vamos a llegar a cada rincón, a cada espacio más lejano y a donde no llegue la salud en el municipio de Yopal.